Estos parásitos, traidores a la patria, traidores al público, miren como atracan de manera vulgar. A eso no se da... No nos pertenece a esa área y es un territorio dentro de lo que es la República Dominicana. Hay demasiadas cosas que contarles, señores, porque esto está demasiado picante lo que están haciendo los italianos de la República Dominicana. Pero primero voy a mostrarle este video de este señor, hablando rápido, que ya no aguanta la situación. Y luego le mostró un video donde está un dominicano y en un segundo piso se le quieren tirar a los mesíes y le quieren hacer, ustedes saben qué. Pero él le dijo, si ustedes tienen valor, tírese uno, que el primero que se tire yo mismo lo doy para abajo. Yo le mostré aquí el video para que ustedes vean lo que se llama un dominicano con valor. Pero, que no aceptamos eso nada aquí, para que estén claras, la policía, se lo voy a mandar a Tolentino esta vaina yo ahora. A Tolentino se lo voy a mandar. ¿Eh? ¿Por qué? Te voy a mandar a Tolentino para que dejen de estar peleando haciendo bulla aquí. A la policía le voy a mandar yo ahora para acá. Lo vamos a sacar de aquí para que estén claros. No aceptamos esa loquera. Esa loquera para acá no. Ustedes se van a tener que ir a pelear para allá, para Haití, para allá. ¿Familia de qué? ¿Tú vienes? Baja. Termina de llegar para que estén mueras ahí. ¿Eh? ¿Termina de llegar para que estén mueras ahí mismo? No. Eso es familia. Familia, yo lo mandé a la policía ahora para acá a ustedes y ahora. Déjame ir explicándole y poniéndole este videíto de fondo aquí para que ustedes se entretengan. Viendo donde van entrando más de 500 haitianos por la frontera. Mientras les voy explicando qué fue lo que ustedes vieron en ese video. Bueno, señores, esos haitianos que estaban en ese segundo piso ahí, que supuestamente están alquilados por una persona, un dominicano, alquiló a ellos. Y ellos no tienen ninguno papel, ¿es verdad? Y esos haitianos paran haciendo desorden en ese barrio y molestando de noche, ¿verdad? Entonces, supuestamente, estaban amenazando a este muchacho. Y él se puso a grabar. Le dijo, Tolentino, mira, estos son, qué sé yo qué, los haitianos cuando están amenazando y están haciendo bulla, qué sé yo qué. Y el haitiano, ¿verdad? Se le tiró de que para caerle encima. Y cuando él vio que él estaba grabando, dijo, tírate para que te mueras. Entonces, ahí el haitiano como que se devolvió. Eso es para que ustedes van a enseñar, señores, lo que es un dominicano con valor. Que si hubiéramos muchos dominicanos así hace rato, que esta situación se hubiera acabado ya. Y antes de mostrarles el lugar, señores, donde supuestamente ya el lugar está siendo controlado totalmente por una pandilla haitiana, República Dominicana. Que para los que no lo saben, coche con atención, que esto está demasiado interesante. Pónganlo en su oído. Los trinitarios, los trinitarios, algún llamado a los trinitarios, que los trinitarios están supuestamente para proteger a los dominicanos. La pandilla de los trinitarios o la banda, la familia, como ustedes quieran llamarlo. Se están dejando coger los huesos. Hay una pandilla haitiana que está controlando barrios en República Dominicana. Y eso todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué pasa? Que los medios de noticia esas cosas no las quieren decir, ¿verdad? Porque no le conviene al gobierno presente, ni a nadie le conviene que digan esas cosas. Pero yo aquí les voy a estar mostrando el videíto de un haitiano, señores. Atracando a una muchacha en ese supuesto barrio que está siendo controlado por haitianos. Y luego vamos para adelante, les voy a mostrar un video donde ya ese barrio no se puede enterar que los haitianos están ahí fuertemente armados. Miren esto, señores. Miren, aquí se ve claramente la cámara de seguridad. Hay un perro dentro de la casa y el perro está ladrilada. Miren cómo la tipa tira la cartera, ¿verdad? Eso fue cuando los haitianos intentaron quitarle lo de ella. Y miren cómo siguen pasando. La tipa está como, por favor, no, 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 ya. Y ellos se van porque ellos se dan cuenta que ya la cartera está dentro de la propiedad. Y el perro está ladrilada. Y el perro, miren, incluso como a ella le mueve la cola, como que el perro sabe, ¿verdad? Que ellos no están haciendo lo bueno. Miren, se ve claramente cuando la tipa va pasando. Una muchacha dominicana. El perro como que le avisa. Miren, el perro hasta le avisa. ¿Ve cómo el perro se acerca para avisarle? Porque los perros saben mucho, señores. Los perros son muy inteligentes. Y miren aquí, tira su cartera. Y los haitianos le empaquetan aquí. Pero ya no tienen nada que hacer porque ya la cartera la tiró. Ya lo mucho que le pueden ver quitado fue el teléfono. Miren cómo la tipa está ahí en la esquinita. Pero eso es para que ustedes vean los angelitos. Que supuestamente son los angelitos que no hacen nada malo en República Dominicana. Ahora, señores, miren este videíto. Donde los haitianos agarran en su propio barrio. Y a un dominicano, miren lo que le hacen, ¿verdad? Mira, a ver. Aquí está el chamaquito, el menor, ¿verdad? Y miren, toma. En tu propio barrio para que cojas ahí, mira. Chequeate. Esto fue, eso pasó el otro día. Yo le hice un video de esto. Pero yo no sé si ustedes lo vieron, muchos de ustedes. Y el menor incluso. Le querían quitar el motor y de todo. Pero eso es para que ustedes vean que ya nosotros no mandamos ni en nuestro propio barrio, señores. Ni en nuestro propio barrio mandamos. Porque como les estoy diciendo a ustedes, hay pandillas haitianas que están controlando todo. Y yo les voy a estar mostrando estos videíto ahora más adelante. Pero primero, miren esto. Señores, este video no tiene desperdicio. Miren que esto le pasó a Roque Payá, el candidato a presidente. Que nosotros queremos que ganara, ¿verdad? Que le dicen en el cobrador. Él estaba vigente en la frontera de Haití, República Dominicana. Cuando, mi gente, en medio de él hablando, ¿verdad? Llega un haitiano y comienza amenazable a decirle cosas. Pero alante de la cámara no le importan nada. Ellos se sienten en su territorio. Y como les estoy diciendo a ustedes, esto no pasó en el medio de la frontera. No, no. Esto pasó del lado de República Dominicana. En nuestro territorio. No había un solo guardia para proteger a un supuesto candidato a presidente. Que un candidato tiene que protegerlo. No había un solo guardia para protegerlo. Miren esto, señores. Aquí tenemos uno insultándome. Por si al cobrador se le monta el espíritu, va tarde. No creas que es un abuso. Contra un pobre infeliz. Oigan bien, miren. Nosotros estamos aquí. El territorio dominicano. Con un general retirado y no hay un soldado aquí para protegernos. Oigan bien. Si muero por la patria y muerte monrosa que es. Sí, pero hay que pelear. Ay, porque me matan con un cáncer de próstata. Yo no libre. Mierda, tirando tiros. Como los hombres. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Y él tiene la razón, señores. Y él tiene la razón, señores. Es mejor mil veces morir de pie que vivir de rodillas. Yo espero saber cuántos de ustedes prefieren vivir de rodillas que morir de pie. Miren esto, señores, que esto es indignante. Aquí les voy a mostrar un video donde están los guardias dominicanos en medio de la frontera. Y están los guardias haitianos. Y los guardias haitianos están penetrando lo que es nuestra frontera. Y los guardias dominicanos no pueden hacer nada. Porque es verdad que pasa. Escuchen. La ONU tiene un plan. Verdad, ustedes saben la cosa. Que eso no hay ni que mencionar lo que está pasando con la República Dominicana. Que los dominicanos tienen ordens de no tirarle a los haitianos, sea lo que sea que ellos hagan. Tienen ordens de no hacer nada. Ustedes están escuchando. Miren esto, cómo ellos pueden penetrar en el área de nosotros. No podemos hacer nada. Pero que creo que es un dominicano para allá, para que ustedes vean. Mira, esos son los haitianos. Y ahora parece que unificaron la isla. Los traidores de redes con los delincuentes de Haití. Mira, miranos ahí. Y mira el carajito ahí. Pisando nuestro terreno. Míranos aquí, que están cuidando. Pero la madre que están cuidando ellos son azarosos. 20 patas. Si utilizan el dron que ellos usaron allá en Haití para sacar los presos. Le hago yo un cuento. A veces yo pienso, señores, ¿qué pasó con nuestros dominicanos valientes que habían? Porque hay un lema que dice, que todo el dominicano lo conoce, que dice que Iván no se libre de toda potencia extranjera. Pero, señores, no estamos siendo gobernados por una potencia extranjera, sino por varias. Sino por la ONU, Estados Unidos, lo que es ahora también Haití. No tienen señores cogidos de la mano. No podemos hacer nada. Los militares dominicanos tienen orden de no tirarles a ellos por cualquier cosa que pase. Entonces, ¿para qué la arma la tienen? La arma la tienen de lujo. Es para meter miedo a que tienen armas porque no la pueden utilizar. Y eso no es nada. Señores, yo les voy a mostrar un video donde claramente el señor que se encarga, ¿cómo se le llama a esto? Vamos a decir el líder del muro, ¿verdad? El que se encarga de proteger el muro está diciendo que los haitianos han penetrado el muro varias veces. Y ellos no pueden hacer nada, los dominicanos. Eso lo va a decir el militar. Eso no lo voy a decir yo. Miren esto. El titular comandante del muro, ya yo no le voy a seguir dando brecha porque es que nos están provocando que nos fuesen armadas demasiado. Y no es verdad que mi soberanía, yo defendiéndola aquí, no es verdad, no es verdad que yo la voy a dejar en pañuelo. Los límites, ya les respetan. Nosotros no les pisamos a ustedes lo que les corresponde a Haití. Al contrario, yo soy uno, como comandante de aquí, de ese muro. Yo soy el que vive siempre abogando porque se respeten los derechos de allá. Y vivimos colaborándole a todos los nacionales de aquel lado, en todo. Inclusive hasta con ayuda, comida, con todo lo que aparece. Usted puede preguntarle a ellos, que son portavoz. Pero aquí lo que está sucediendo es, coronel, que no nos están respetando a nosotros. Se están aproximando del muro, de la malla, levantándolo, rompiéndolo, rompiéndolo. Eso no lo respeto, nosotros no tenemos un límite. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y es que lo que pasa señores que muchos haitianos creen que la isla es de ellos te van a decir por ahí en qué cabeza cabe pensar que no solamente haití que la república dominicana también hay de haití escuchen señores hay muchos haitianos que piensan que la república dominicana les pertenece porque ellos están confundidos de verdad con la historia que se tendría que explicarse en otro vídeo más adelante pero aquí le voy a estar mostrando un videíto donde un haitiano un pitideto dice que la isla le pertenece a él y que la isla de ellos y que nosotros antes teníamos que oye que ellos tienen que firmar un permiso y esto está vergüenza y hasta risa de escucharlo que antes si un dominicano quiere salir de la isla o que un avión tenía haití que firmar un permiso para que ellos salieran señores eso sí pasó fue en la época que ustedes no gobernaron a nosotros por la isla nunca ha sido de ustedes legalmente nunca ha sido de ustedes más ni el pedacito de ustedes de ustedes legalmente porque eso pertenecía a francia que ni de francia era los españoles se lo dejaron los franceses para evitar conflictos antes de que llegaran los canarios a república dominicana porque para que no saben los dominicanos estamos poblados por los canarios españoles mayormente entonces antes de que llegaran los canarios porque se le designó ese pedazo a lo que fue de francia para evitar los conflictos y ustedes se lo robaron a francia porque tampoco fue que ese pedazo de ustedes vamos a entrar quieto para que ustedes se escuchen al haitiano que más sabe de historia tú sabes por qué ellos se empiezan a hablar todas las cosas feas de nosotros porque ellos saben que tenemos mejores relaciones que ellos y nuestro país es más conocido que esa gente el país ellos para conocer en el canal de haití obviamente mi amor escucha bien milton para para corregir esta vaina tú sabes lo que pasa ello no es un país es un estado dentro de la isla de haití la competición de los puntos 5 dice el artículo 20 tú sabes lo que afirma y dice lo único que da límite haití sobre la isla es el mal todo samaná la isla saona esos son territorio haitiano esos ladrones delincuentes salvajes a dónde tienen país es un estado mira hace un tiempo atrás para ellos y oye para ello poder entrar con aviones en el país tenían que pasar obligatoriamente por el territorio haitiano para nosotros darle la autorización filmar por ello creo que bien abrán ellos siempre ellos ustedes están escuchando señora y nueva ya no somos un país ya nosotros no somos independientes como dijo duarte ya según este haitiano la república dominicana es un estado de la isla que se llama república de haití y que lo único que le da límite a ello es el martes están escuchando nosotros no somos no tenemos país el país de nosotros de ellos sólo que piensan mucho de ellos de verdad que yo escucho cosas como esta y me río porque el conocimiento de historia que ellos tienen parece que en su país fue amañado ustedes saben verdad que siempre en las guerras existe lo que es un perdedor y el ganador y el ganador cuenta su historia su manera y el perdedor a su manera y ellos contaron la historia a su manera todo el mundo sabe eso y eso es lo que estamos viendo pero ya para no ser debido mal algo ustedes no mostrarle más cosas yo sé que ustedes lo tienen harto el tema haitiano igual que a mí le voy a mostrar el barrio citó este que está siendo gobernado totalmente por haitianos república dominicana que fue por lo que ustedes entraron a ver este vídeo miren esto señor porque esto es indignante conozco Pero bueno, si ustedes comentan que ustedes opinan sobre esta parte aquí de los haitianos que están abusando ya como se meten a un barrio y este barrio ya totalmente le pertenece a ellos. Ya nosotros no tenemos ni voz ni voto en ese lugar. Yo quiero saber si ustedes piensan que esto está bien o que tienen que hacer vinagre como supuestamente están haciendo, que están construyendo casas para dárselo a los haitianos en un lugar. Y como que ellos vivan en ese perímetro ahí dentro de nuestro país. Están haciendo eso el día de hoy para el que no sepa. Seguramente lo van a estar viendo de fondo ahí. Pero bueno, ustedes comenten y que no vemos otro videíto y bye bye, señores. Suscríbanse.